Martínez La política, misterio, suspense, una compleja trama alrededor de Gibraltar Bueno, es un sitio conflictivo que entendemos, ¿no? Que puede inspirar, en este caso, una novela Vamos a hablar de una novela que lleva por título El complot de Gibraltar Que tiene sello asturiano, porque está escrita por un asturiano, por Alberto Novo Que, bueno, pues tiene esta novela como su primera publicación También es cierto que se dedica a marketing y gestión comercial Bueno, vamos a preguntarle por qué esta primera novela, por qué Gibraltar Aunque lo cierto es que, bueno, está de máxima actualidad, ese puede ser un buen motivo Hablamos con Alberto Novo, autor del complot de Gibraltar Alberto, hola, buenas tardes Bueno, buenas tardes, Alejandra, encantado de estar aquí Bueno, estamos encantados de saludarte Bueno, hay que decir que tú eres naturaldo viedo Ahora mismo no estás residiendo aquí en Asturias, ¿no? Lamentablemente no Llevo ya 15 años fuera de la Tierra Pero vamos, sinceramente, como dice Melendi en su canción Cuando pasas el negrón, más Asturias te sientes Bueno, es cierto, que la Tierra cuando se está fuera se echa de menos En este caso, bueno, pues Alberto lo hemos dicho Se dedica a otras cuestiones Marketing, gestión comercial Bueno, pues se especializó en ese tipo de temas Después de licenciarse en Derecho Pero la escritura ha formado siempre Y la literatura siempre ha formado parte de tu currículum en este caso, ¿no? Pues efectivamente, desde muy pequeñito me ha gustado escribir Yo creo que tenía 7 u 8 años la primera vez que hice un cuento Y bueno, fue sinceramente una afición, pues para mi intimidad Intimista, ¿no? Nunca me he atrevido a sacarlo a la luz Pero bueno, en esta ocasión, la verdad es que creo que quedó bastante redonda Y me atreví sencillamente a mandarlo a agentes historiarios, a editoriales Y cuando vi que tres de ellas interesaban, pues dije Caramba, pues parece que a alguien más le interesa mi obra aparte de mí, ¿no? Bueno, pues ahí está esa primera novela Y se ha atrevido nada más y nada menos con el conflicto de Gibraltar Hemos dicho, intriga, política, misterio, suspense Hombre, parecen ingredientes de éxito para una novela Pues tienes toda la razón Yo, la verdad es que lo he escuchado bastantes veces en las presentaciones que he hecho por España Todo el mundo lo decía, dice Caray, poco se ha escrito novelísticamente sobre Gibraltar ¿Y cómo te has atrevido? Bueno, pues sencillamente porque soy un enamorado de esa zona, de España Que declaro que Gibraltar es español, que no le quepa duda a nadie Pero bueno, he vivido muchos años en Málaga, veraneo desde hace 14 en Cádiz Y es visita obligada, la verdad es que más allá del problema político Y de todo el discurso soberanista Pues es una tierra que me encantaría que España recuperara algún día su soberanía Pero bueno, es un hecho bastante complicado Y bueno, pues sencillamente la quise ambientar allí Pero la novela trata sobre muchas cosas más Sobre la quiebra de la Unión Europea y muchas cosas más Claro, ahí vamos porque si bien un poco el telón de fondo es ese conflicto Entre Reino Unido y España por Gibraltar Pero bien es cierto que estamos hablando de una novela Estamos hablando de una ficción que aprovecha todos estos ingredientes Como hemos dicho Pero cuéntanos porque, por ejemplo, a mí me han comentado Bueno, pues los personajes, por ejemplo, son muy ricos A ver, te contesto a tu pregunta de una doble afirmación Por una parte, en lo que se refiere a la quiebra de la Unión Europea Decías que era una novela de ficción, por supuesto Todas las novelas son fruto de la imaginación del creador Pero curiosamente el 25 de mayo pasado Con el resultado de las elecciones europeas Me dije a mí mismo Caramba, Alberto A lo mejor es menos ficción Me ha salido redondo Y se está convirtiendo en realidad Porque fíjate que el avance de los celos cépticos Tanto de izquierda como en Grecia y Italia O de derecha como en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Dinamarca Ha sido el denominador común Y resulta una realidad irrefutable Hasta el punto de que los expertos se muestran muy pesimistas Sobre el futuro de la Unión Apostando por una O bien por una pausa en la construcción europea O bien por una profunda reforma del bloque La verdad es que el tema de los celos cépticos me ha quedado por casualidad Muy de moda Y bueno, pues sí, ficción por supuesto Pero después del 25 de mayo no tanta Bueno, y háblanos de esos personajes Porque creo que es bastante interesante también Cómo describes y cómo construyes esos personajes Pues la verdad es que los personajes son en cierto modo Bueno, son todos fotos de ficción por supuesto Pero en cierto modo tienen algo que ver conmigo El personaje Javier de la Fuente Que es de Oviedo y que acaba Y esto lo puedo desvelar porque no es ningún secreto Acaba tomando casadís y voy ospreñados en Asturias O sea que es asturiano Sí que comparte conmigo la mayoría de las características De mi personalidad, ¿no? Los valores, las virtudes y efectos que yo tengo Pero bueno, evidentemente Ni yo soy un estudiante Erasmus Ni conozco a ningún masón Ni he tenido ningún conflicto internacional De manera que no es una novela autobiográfica Pero sí que está inspirada en mí Y en personas de mi entorno que conozco, sí ¿Has tenido un poco de miedo en algún momento De tratar este conflicto a la hora de reflejar Las partes que sí que son realidad? No, ninguno Ninguno por una razón Todas las novelas, lógicamente Como no puede ser de otra manera Empiezan en la primera página Diciendo que todo esto es fruto de una ficción De una, bueno, pues de una creación literaria Que no obedecía a ninguna realidad Salvo las tres noticias Que sí que es cierto Que aparecen literalmente expresadas en la novela Que me inspiraron para esta construcción, ¿no? Y estas tres noticias, Alejandra Te las resumo muy básicamente Para que los oyentes puedan saber De qué va un poco la novela Es por una parte El descubrimiento De un importantísimo yacimiento petrolífero En el subsuelo del archipiélago canario Que podría extender la soberanía española Más allá de 240.000 kilómetros hacia el oeste La segunda El casi casi obsesivo Por no decir, llamar de otra manera Interés del gobierno de Panamá En constituir un consulado en Algeciras Para competir con General Tare En lo que al tráfico marítimo Por este hecho se refiere Y la tercera y más importante La sentencia del Trenado Europeo En la cual le daba la razón a España Con el posterior recurso del Reino Unido En cuanto al uso de las aguas Del techo ventano Porque para la gente Que no se ha leído el Tratado de Utrecht Recuerdo que únicamente se cedía Castillo, la fortaleza y la ciudad Nada más No se hablaba de las aguas Ni de ningún otro extremo O sea que es un tema Yo creo que de máxima autoridad Es cierto Bueno, también aparece la corrupción Sí No podía ser de otra manera Un tema complejo y complicado también Pero no podía ser de otra manera Efectivamente Efectivamente no podía ser de otra manera Quizá en otro siglo Podríamos haberlo omitido Pero en el siglo XXI Estamos desgraciadamente Acostumbrados a convivir con ella Y bueno, pues efectivamente Está presente a través de Unas financiaciones ilegales A través de unos informes masónicos Lo que pretenden es influir Precisamente en la decisión Del Tribunal Europeo Con complots internacionales Entre varios estados Y con alianzas estratégicas Para, bueno, pues culminar Aquellos intereses Lógicamente lucrativos Que les afectan Bueno, pues se suele decir esto De que la realidad Supera la ficción La verdad es que pasa Pasa mucho Pero bien es cierto Bueno, pues que Quien esté Bueno, pues interesado En todos estos temas Que ocurren en la realidad También puede encontrar Una buena lectura En este caso En el complot de Gibraltar Con todos esos ingredientes Que hemos dicho Que conforman La primera novela De Alberto Novo Ha sido un placer Hablar con Alberto Bueno, hay que decir Está en todas las librerías Ha estado presentándolo En Asturias, creo ya Sí, sí Lo hemos presentado ya En Asturias En Madrid Almería Granada Málaga Me falta todavía Alguna Alguna, lógicamente Por realizar En Asturias Fue en el 9 de mayo Con bastante éxito público Y bueno Me gustaría decirte Que sí Que están todas las librerías Pero desgraciadamente Soy un autor desconocido Y novel Y no es el caso Pero para los oyentes Asturianos Y amigos Que quieran comprarla Bueno, en todas las Plataformas de internet Lógicamente Tipo Ibai Amazon Casa de Libros Etcétera Y sobre todo Sobre todo En la librería Maribel En la calle Gildejas Que es donde Para los románticos Como yo Que nos gusta Tocar el libro Antes de comprarlo Pues está a disposición De todos los asturianos Bueno, pues a medida Que vaya Fraguando Entre los lectores Seguramente Estará en alguna librería más Podemos decir Ojalá que sea así Alejandra Bueno, ediciones Dauro Que no lo hemos dicho Al principio Es importante también Mencionamos en este caso A la editorial Que confío En Alberto Novo Como, bueno Bien ha dicho él En este caso Escritor novel Porque esta es su primera publicación El complot Y Gibraltar Alberto Novo Ahí hemos dejado las pistas Para que la gente Tenga este libro de referencia Por ejemplo Para este verano ¿Por qué no? Alberto Muchísimas gracias Gracias a vosotros Alejandra Un placer Un placer Igual Hasta luego Venga Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!